Bueno, soy brasileña y yo vivo en Suiza hace dos años y medio. Es una experiencia para mí fantástica porque trabajo en el Headquarter y conozco personas del mundo entero, es fantástico. Y como no puedo parar de trabajar para dedicarme a un MBA y también no puedo pagarlo, cuando descubrí este programa online, yo vi que era perfecto para mí porque puedo estar en contacto con personas del mundo entero y puedo estudiar de mi casa, de mi trabajo, si estoy en Brasil visitando a mi familia, para mí eso es fantástico. Y veo que el programa es muy rico también, es exactamente lo que yo busqué.